Hola, muy buenas, aquí habla el señor Motroco, estamos en el fanmeeting en el LIT Madrid Que estaba explicando esto, mira aquí tenemos a Marcos, a Rafa, Guillerme, Guillermo, Guillermo es nada, ¿no? Guillerme, Guillermo es nada, José, José, Sara, y ese no quiere salir, pero ahí está, ahí está, se llama Mario, es el señor de Asus, mirad que guapo, mirad que sex symbol Me odio ahora a ahora, y nada, bueno, pues estamos, hemos hecho el fanmeeting y Rafa se lo ha pasado muy bien, hemos jugado un árabe, hemos estado hablando, dando vueltas Está cansado, está cansado, y sin más, hemos estado dando vueltas, el Motroco se ha venido a saludar Esta vez, ya habéis visto que cada vez grabo más veces en horizontal, he aprendido que así no se graba, que así en el YouTube se ve mal ¿Cuántos días te ha costado para aprender eso? Pues, hacer dos bien, cuatro mal, que la gente cada vez que hago algo mal me insulte y acabar aprendiendo, vale, no, estaba mal, bueno, realmente sin más ¿Te gusta tropezar media vez con la piedra? Necesito hacerlo, me gusta grabarte, Motroco, yo no voy a salir a este video ¿Por qué a mí? Es que eres muy guapo, mirad, mirad que, mirad que musculo se ve, se ve que está en forma, que el cabrón no hace ejercicio, tío, no como yo Mira, mi cuello no se ve nada, acaba de salir en miniduke, vamos a torear Yo quiero una foto, pamboy con Motroco y Reven, con los dos streamers profesionales Oye, es tan guapo Sí, 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 está allá como Cristiano Ronaldo, quitan las cámaras, no, las cámaras no He creado un trauma Uff, eh, se ha visto eso, ¿no? Mirad, Mirad, Motroco tiene las manos muy largas, eh Soy menor de edad, y Motroco, me toca Yo intento acantar, no, vamos pa... Adiós Pues bueno, adiós Eso subes y bajas Ese de ahí, el de la camiseta roja, es peligroso, os lo aseguro No piensas el maestro 100 puntos Sin más, espero que os hayáis pasado a saludar y nos vemos en la BIM, que es mañana ya, ¿no? Sí, yo, mi toro, está en 120 años No, arroba a Motroco, todo el mundo aquí hace publicidad siempre en su Twitter Porque Motroco es buena gente, ¿veis? Tendríais que ser como Motroco, tío ¿Eh? Tendríais que ser como Motroco, tío A este un follow, a él follow Pues estáis un vídeo ahí con enseguida todo el mundo Y ya, que tú te llamamos la...